... Al final somos parte de la Cámara de la Industria Farmacéutica. Ese es el reto de todos. La fórmula es las ventajas comparativas de México. Preservar la salud animal. Comunicación y alianza para el progreso. Para la exportación hacia los Estados Unidos y el resto del mundo. La industria farmacéutica veterinaria se reunió en Querétaro hace un par de semanas para celebrar la 46ª edición de su convención. Enhorabuena y éxito para todos. Bueno, el objetivo es reunir a todos los industriales, a los afiliados a la Cámara de la Industria Farmacéutica Veterinaria. Es un reto poder tener un criterio específico a nivel de todos los laboratorios que representamos. Estos dos días de trabajo en la Convención Anual de la Infarbet convocaron al sector gobierno, los directivos de los laboratorios, confederaciones, asociaciones, organizaciones y consejos, quienes integraron cuatro conferencias magistrales, cinco paneles y poco más de 10 horas de sesiones focalizadas, en donde los retos fueron entender y asimilar las nuevas tendencias de los consumidores de proteína animal. Estamos viendo el bombardeo que hay, sobre todo de la comunidad europea, del consumidor, por ejemplo, en exigir productos que no contengan antibióticos. El tema de los antibióticos como promotores de crecimiento. Y desde luego tratar de orientar y concientizar a la gente que el uso de los antibióticos no es prohibitivo. Y la asimilación de oportunidades que enfrentará el sector pecuario ante el escenario de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Muy probablemente las reglas con las que comerciamos con los Estados Unidos van a cambiar de manera muy importante y eso nos obliga a hacer transformaciones profundas. 28 directivos de los laboratorios afiliados a la Infarbet dedicados a la salud animal se dieron cita en la convención de este año, en donde uno de los tópicos fundamentales fue el de la unión entre todos los actores del sector para encauzar un solo objetivo. Pero sabemos que el reto para todos, y siendo aún competidores, es uno solo. La salud animal... Hace que la labor de ellos sume al esfuerzo que Senacica realiza para el control y la prevención de las enfermedades del sector pecuario. Y el gobierno es más fácil dialogar con un ente que con 20 o 30 empresas. Con un trabajo sinérgico en donde la industria farmacéutica veterinaria se mostró comprometida con la cadena agroalimentaria y esta a su vez con la sustentabilidad para incentivar el consumo de proteína animal, haciendo frente al reto de la resistencia antimicrobiana a los antibióticos, disminuyendo su uso como promotores de crecimiento, los paneles dejaron estas conclusiones. Nos falta difundir, nos falta llegar al consumidor y hacerle saber en positivo qué beneficio tiene consumir la proteína animal, pero proteína animal de calidad. Bueno, una que somos una industria unida, que trabajamos por el bienestar y la salud animal. Después de dos días de trabajo, en donde se observó una industria focalizada con objetivos particulares y claros, el mensaje final y agradecimiento quedó fijado. Les agradezco mucho su participación. Ofrecer productos de calidad. Como electores mexicanos tenemos que ser muy responsables. Y tener el relacionamiento como industria. Ofrecer medicamentos que aporten la salud. A quién vamos a elegir como siguiente presidente. Como gremio y con las autoridades que también nos acompañan. En nuestros animales de producción y mascotas. Tiene que ser un negociador a toda prueba. Tiene que ser alguien que esté convencido de las bondades del libre comercio. Amigos de ganadería.com Seguiremos muy de cerca el trabajo que estén realizando en su conjunto la Infarbet para presentarles oportunamente los avances que reporten los laboratorios. Nuevos productos, herramientas, proyectos y propuestas que impacten favorablemente a la salud de los animales destinados para la producción. Sector que conforma el Producto Interno Bruto Primario y que ha cifrado un crecimiento de 12.5% en 5 años. Además de que para este año la Zagarpa informó que se espera un crecimiento en la producción de 2.4% respecto a 2016. No nos pierdan la pista para estar informados de todo lo relacionado con la industria. Por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima.